Yo les voy a dar una prueba de que el viejo sí era un hombre allegado a Eduardo Rosa Flores que se vino con otro nombre, les cuento. Ya les voy a contar eso. Eso ya será luego. Estoy procesando todavía. Como dicen en inteligencia, estoy procesando. Lo que les voy a mostrar es un videíto del churrasco que se pone interesante, dale. Poquingo para atrás era. Ahí está Goyer, ¿no? Ok, sigamos, sigamos, dale. Esta Rosa, ahí está Tali, el que se sentó es el viejo. Y los otros son unos comedidos, parece que estaba mal de cerveza, ya que está el viejo. Estos son los cantores. ¿Quién es el que filma? No sé. Probablemente sí. No solo amanezca cierto capitán más adelante, sino que puede aparecer un militar. Están en el paredón, me dicen, mirá, premonitorio. Y ese es el viejo. Ahí está. No canta mal el muchacho, ¿no? Vamos a traer aquí para el mercante. Cuando Marcelo haga un churraquito. Y digo, ¿por qué no lo llamó el fiscal Sosa a esos muchachos? Le decía, ¿usted lo vio Andrade ahí? ¿O no lo vio? Señores, todo esto es una mentira. Quieren confundirnos. Lamentablemente quieren confundirnos, quieren charlárnosla. Esto está muy mal.